¿Qué es el rey Felipe? Es más que polémicas. Quien fuera cuñado del rey Felipe hasta que comenzaron sus problemas con Elena nunca ha dejado de demostrar su apoyo incondicional a Juan Carlos. Harto de mantenerse en silencio con el caso que hace temblar el futuro que sueña el rey Felipe para la corona, Jaime ha enarbolado una defensa de Juan Carlos. El padre de Froilán y Victoria Federica ha realizado un comunicado oficial con su firma publicado por la otra crónica, defiende a su exsuegro y ataca al presidente Pedro Sánchez y al enemigo de la Casa Real, Pablo Iglesias. Yo estoy con ese M el rey Juan Carlos y, por todo lo que hizo en nuestra transición, heredó una monarquía casi absoluta y cedió todos sus poderes construyendo una democracia de la nada, algo inédito en el mundo. ¿Por qué derribó un golpe de Estado? Ya el comienzo del comunicado de Jaime de Marichalara ha levantado sospechas en el entorno del rey Felipe. ¿Hay algo que oculta en esta investigación contra el emérito? Concluye así, ¿dónde están todos los empresarios que tanto se han beneficiado de su diplomacia? Y todos esos periodistas que decían que era el mejor rey que habíamos tenido. Si crees como yo que Juan Carlos fue con sus... ¡Suscríbete al canal!